Música 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 Muy buenas queridos señor que tal estáis son las 7 y 45 vale, es muy tarde osea muy temprano por la mañana no se que hablar ya que coño me pasa y me voy dentro de poco a México y no tengo nada preparado pues me he dormido toda la noche vale llevo toda la noche preparando cosas del show la maleta y me va a explotar la cabeza osea no puedo más necesito energías Wilson necesito desayunar Urgentemente uuuh a eso se le llama un desayuno de campeones vale pues me estoy preparando mentalmente vale para este viaje a México y hay una chica aquí que me manda como una lista vale de todas las cosas que tengo que probar en México vale aquí está la lista, tacos, tortas, tamales chilicales gorditas, quesadillas, sincronizadas bolletes, mole, pozole, pancita frijoles, muéganos, borrachitos, cocadas ate, micheladas, tequila, bezcal raspados... vale pues la mayoría del tiempo he estado aquí vale preparando este este pequeño set vale para México nooo 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 lo siento lo siento no me mires con esa cara Wilson realmente quieres que te lleve me acaba de ignorar totalmente esta Wilson esta Wilson literalmente siguiéndome a todas partes vale osea creo que sabe que me voy a ir no te preocupes Wilson padre volverá pronto besitos besitos cuida de la loca de tu hermana vale que haces vale pues la maleta ya está hecha me llevo esto por si acaso y nos vamos pa' México boys me la predicaban en la hostia vale mira 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 como te dicen mira que calidad de mierda suficio y coño youtube en algún sitio son unos pesados papá paralo para papá no te dejo en la camara bloguea tu ah encima es un salario tu eres mi esclavo siempre lo he sido we esto es muy bonito tio como no te voy a querer como no te voy a querer México ya estamos acá wey estamos en México pinche cabrón que es ese ruido suelte suelte eso es gente no esta pesado hay muchísima gente tio se esta escuchando que pasa ahi hay mucha gente no antes de salir ahi voy a quitar la gorra vale que cojones me pasa en la cabeza esta temblando un poco las piernas osea si os digo la verdad me da mucho miedo salir con tanta gente por lo que pueda pasar lo que sea yo que se tio vamos a ir chicos vamos a hacer formacion formacion tortuga formacion tortuga y los de seguridad donde esta si 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 que pase de seguridad no es que no mas este es que es esta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, antes me voy a ver un pequeño capitulito de este rico anime del hijo de Naruto, yo que se tío, que coño se inventan ya tío No se que coño estoy diciendo ya de verdad, pero bueno, que voy a dormir vale, ha sido un día bastante tenso Mañana vamos a probar tacos y preparar el show y toda la pesca, así que va a ser un día interesante Nos vemos pronto, chao Su, su, suscríbete y dale a like si quieres, su, su, suscríbete y dale a like si quieres, ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni